¿Quién guía? ¿Qué es el placer de veces? Doc Feele Lake Solo sé que sentarme a escribir Y así pasan las horas Busco una melodía Y ayer Asoma en la memoria Tengo que ser muy crítica Hoy he alcanzado la gloria Me abandone a la satisfacción De girar en la noria Y eso fue lo que pasó Que perdí la memoria Si entra el día siguiente Y me arrepiento la hostia Quiero borrar Todo lo que sucedió Quiero escapar de aquí Pérez lo y a traparo Soy mi a Bersaria Y no tenía acción Ya ha empezado el viaje A la desolación Yo no quiero herirte Eso bien lo sabe Dios No puedo mentirte Vivo el día es mi pasión Es estúpido el juego Siempre andamos perdedor Y sabiendo lo repito Ya no empiezo la moción Se ha acabado el circo Esta obra ha terminado He empezado de cero Ya perdí la cuenta y ya Quise tocar el cielo Con mis manos pero no Hoy mi vida gobierno Porque me he rendido No 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 ¡Suscríbete al canal!